Bien, y vamos a tomar contacto teniendo en cuenta que hoy Belgrano, en la cancha de Belgrano, se lanzó el tema de donar sangre. Con este tema de la pandemia se resintió un poco la donación de sangre. Bueno, Belgrano tuvo la iniciativa y estamos en contacto con Marco Salleva, que nos va a hablar un poquito de la cuestión, porque hoy arrancó, como decíamos. Marco, ¿cómo te va, Pablo? Ya no creo que te saludo, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a vos y a toda la mesa y la biencha. Bueno, muchas gracias. Bueno, y bueno, fue, la verdad, una muy buena iniciativa del club y hoy arrancó el poder donar sangre ahí en el club, Marcos, ¿no? Sí, mirá, ahí te hago una corrección. Digamos, nosotros fuimos invitados a través de COSEDEPRO junto a todos los clubes, incluidos no solo de fútbol, sino también estuvo presente Atenas de Córdoba y después de ahí sí, cada club llevaba a cabo su recorrido junto con la gente del COE y bueno, en el día de hoy ya empezamos nosotros con esta campaña, como bien vos decís, ahí en nuestro estadio, ¿no? Bien, bien, ¿y cómo les ha ido? ¿Han tenido el aceptado o has presentado gente? Mira, nosotros la verdad que estamos muy, y está buena esta nota para poder agradecer a toda la comunidad pirata porque no solo fue un éxito la previa, ya que nos asignaron un día que era el martes 5, el día de hoy, sino que ya con el caudal de gente que se ha inscrito a través de la página oficial del club ya tenemos para tres días, o sea que no han atorado el día jueves 7 y el día viernes 8. Y bueno, esto muestra una vez más que Belgrano en esta fase social siempre está presente y bueno, ahí va el agradecimiento para ellos porque comenzó, como bien decíamos, en el día de hoy con una aceptación total y bueno, muy contentos y bueno, esto va a proseguir el día jueves y viernes y si sigue habiendo más inscritos, seguramente la provincia se va a comunicar con nosotros y nos pedirá algún otro día más, que ya saben que tienen las puertas del club abiertas para lo que necesiten, ¿no? Bien, ¿hay algún cupo por día, Marcos, para sacar turno? Después ya me va a decir cómo puede hacer la gente, pero ¿hay algún cupo por día de gente para que pueda llegarse al club y donar sangre? Mirá, sí, el trámite es un cupo de 40 personas y el trámite es con turno, no es que la gente se está llegando al verde y a donar sangre, sino que se inscriben mediante el link oficial que está en la página nuestra del club y en todas las redes que estamos comunicando, que también lo está haciendo la provincia, la agencia de curro de deporte y demás, entonces se inscriben ese formulario y ahí después se los llama por teléfono a cada uno que se inscribió, se le hace una primera entrevista y está todo bien, se le otorga el turno y un permiso para circular para que ese día se pueda acercar al verde y hacer ya el trámite de la extracción en sí. ¡Qué bien! La verdad, qué bien. Y vos me estás diciendo 40 personas, hoy 40, el jueves 120 personas y... Ya tenemos, mirá, el número exacto es de 98, recién lo acabo de chequear. Bien. Pero bueno, nosotros iniciamos la campaña, digamos, preparándonos para un solo día, que era el día martes, por eso como superó la expectativa, se nos brindaron otros dos días y la campaña sigue, ¿no? Nosotros estamos a través de nuestra área de comunicación, digamos, mandando vídeos institucionales, los mismos jugadores están invitando por las redes a que la gente se acerque, pero la verdad que estamos muy, pero muy satisfechos y también nos lo ha hecho saber la gente del COI, la gente de la provincia, para con el club, ¿no? Con esto que te cuento, que hay tres días asignados para el verde. No, no, la verdad que sí, además se había resentido la donación de sangre por esta pandemia, Marcos, ¿no? Y eso llevaba a preocupar a todos los centros de salud. Es que justamente esta iniciativa, la cual fuimos convocados los clubes de Córdoba, viene a raíz de lo que bien vos decís, la gente por miedo a salir, por la desconfianza, por el mismo cuidado que uno tiene, dejó de donar sangre y bueno, además de la pandemia que nos está acosando, hay otro tipo de atención en los distintos hospitales que requieren de sangre y estaba muy, pero muy resentida el banco de sangre, entonces, bueno, esta iniciativa hizo que, bueno, que los clubes participáramos de esto y bueno, en este caso, Raygrano, poniendo su instalación a disposición, ¿no? Claro. Te hago una pregunta, a lo mejor no la sabes, pero en los otros clubes también ha tenido buena aceptación, Diego, porque sería, la verdad que sería muy buena la iniciativa de la gente de salud en invitar a los clubes y que justamente la gente se llegue a las instituciones para donar sangre, ¿sabes algo de eso? Mira, nosotros somos, fuimos los pioneros porque empezaron por Alberti. Ah, bien. En el día de ayer hubo un feriar, algunos donantes de otros clubes que se congregaron en feriar y tengo entendido que esta iniciativa, los otros clubes la van a adoptar con su gente, con sus socios, con sus allegados y poderla poner en práctica. La verdad que acá estamos todos en la misma causa y ojalá que, sí, seguramente lo vamos a tener los próximos días los otros clubes haciendo lo mismo, ¿no? Te aprovecho para también felicitar en tu persona a toda la gente del club que el otro día repartió camisetas a toda la gente de los centros de salud que están ahí cerca de la cancha. La verdad, muy buena iniciativa y, bueno, un mimo también a esa gente que se está jugando y mucho, ¿no? Mirá, está bien lo que vos decís y vale mucho tu apreciación porque sí, hay dentro de las áreas que están trabajando en el club, nos llegamos al hospital clínica y, bueno, fue un lindo gesto ver a la gente que está hoy enfrente de Batalla, cómo nos recibió, cómo le pudimos dar un pequeño mimo regalándole algunas camisetas y, bueno, diciendo que acá el club está presente, está con ustedes y, bueno, la verdad que sí, estamos, siempre tratamos en este momento de que más nos necesitan estar con la gente, ¿no? ¿Todo era hinche de Belgrano? ¿Alguno le agarró la camiseta y dijo, voy a quedar bien? No, no, si la vimos, mirá, nosotros, te la cuento brevemente, visitamos al director, fui en persona con Mariana Sánchez, también de institucionales, en nombre del club, y bueno, ellos ponemos cuestión de protocolo porque ahí tenemos pacientes, sobre todo Alberto, está muy complicado con el tema del dengue, no tanto con el COVID, entonces tuvimos mucha, nos pidieron mucha precaución en el tema, entonces ellos mismos fueron generando y dándosela a los médicos, sí, en este caso que son de Belgrano, y después nos iban mandando la foto, la verdad que fue un muy lindo pelo gratificado a ellos con este mimo que le pudimos dar, ¿no? Sí, la verdad que es así un mimo, a donde también la misma gente, los mismos profesionales de salud por ahí son difamados por el resto, por lo que está pasando, porque a lo mejor se contagian ellos y no pueden volver a subar, bueno, ya sabemos y lo vemos en la noticia, Marco, ¿no? Bueno, entonces, la gente, volviendo a la donación de sangre, la gente, para poder anotarse en la página del club, ahí están los links o en las redes sociales, para sacar el turno y poder llegarse cuando así lo decidan, ¿no? Correcto, y más, ahí me animo a decirles, bueno, estuvimos presentes, ¿no es cierto?, con dos vicepresidentes del club, con Vileli y Colomé, y la verdad que los invito a que, al que tiene esa posibilidad y esa gana, ese compromiso con la sociedad, que lo haga, porque la verdad que la gente, el banco de sangre, toma todas las precauciones del caso, se monta como un hospital de campaña, con todas las previsiones que tienen que hacer, el gobierno le otorga un permiso para que puedan circular ese día, así que todas las condiciones están dadas para que la gente se diga, incluso te doy un dato más, para los que vayan a venir a visitar al ver el día jueves y viernes, también vamos a montar ahí la parte de los vestuarios, como para que, digamos, estamos adaptando el club a las necesidades, ¿no es cierto?, que nos requiere el banco de sangre, y lo vamos a hacer también por la cantidad de gente en los vestuarios, así que van a tener también esa posibilidad de poder caminar los pasillos del club y un ámbito, ¿no es cierto?, donde tenemos ese calor que cuando jugamos, bueno, lo volcamos en cancha, ¿no?, así que bueno, eso también es un incentivo más para que se puedan llevar al club, sí, tal cual. Perfecto, y es muy lindo también, ¿no?, justamente como decís, con todas las medidas de distanciamiento, todo, y está bárbaro que la gente se pueda llegar, así que, Marco, la verdad, muchísimas gracias por estos minutos, la verdad, muy lindo saber todo lo que está pasando en el club, más allá de toda esta situación que no se puede y no se sabe cuando se volverá, pero bueno, Belgrano no ha parado, sigue con estas iniciativas y adhiriendo, o sea, lo que también le pide, como en este caso, la gente de salud, y bueno, viendo que también se están laburando en las canchas, que no están dejando nada, así que realmente muy bueno. Así que un abrazo grande, gracias por estos minutos y por supuesto el programa siempre a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Por favor, gracias a ustedes y saben que, bueno, estamos, como bien vos lo decís, a disposición de poder brindar a lo cierto a la gente que vea que el club sigue en actividad con todas las previsiones del caso, pero bueno, estamos activos y tratando en este caso, como bien vos lo decías, colaborando, lo cierto, con la sociedad. Y eso es mención y gratitud a nuestra masa societaria, a los hinchas, a la gente del barrio que se ha acercado en estos días hoy y en estos días sucesivos, ¿no? Abrazo grande, Marcos. Por favor, agradezco a ustedes. Buenas tardes. Ahí está, Marcos Salleva, dirigente de Vallegrano.